¿Demasiada basura? Aproveche el gran espacio que ofrece el espacio. Las naves estelares de BNL salen a diario. Limpiaremos su suciedad en su ausencia. La joya de la flota de BNL, la Axion. Un crucero de cinco años a todo lujo. Atendido 24 horas por nuestra tripulación automatizada. Mientras comandante y piloto automático ponen rumbo a la diversión y a la gastronomía. Y con nuestros sillones flotantes, hasta la abuela lo pasará en grande. No hace falta caminar. Axion, la estrella de las naves estelares de primera clase. Porque con BNL, la frontera final es la diversión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!